Se va, se apaga y se enciende Tú, que vienes y te vas, así como si nada Que te brinde la luna, he sido tu aventura Tú, me dejas a mitad, como una noche más, colgado en tu cintura Dejándome la duda Que te brinde la luna, he sido tu aventura Te brinde la luna, he sido tu aventura I wasn't sure what that was gonna sound like Fucking nailed that shit Okay, so not the melody no One, two, three Porque viene, así de pronto y desaparece Eso es Porque viene, así de pronto y desaparece Que voy a saber lo que no está haciendo Like, God, like, bless you with some shit, like Porque viene, así de pronto y desaparece Como los que se aparecen ¿No? You are incredible You're fucking, like, incredible You know what I'm saying? ¿Eso? 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 ¿Eso?